En 1922, con la medicación del Dr. Elisario Porras, él decidió hacer una remodelación y construcción. Contrató los servicios del arquitecto Leonardo Villanueva Meyers, de origen peruano, quien nos cambió los pisos rústicos por pisos de mar, y nos decoró las varias columnas que observamos, con conchanaca, traída de las islas del archipiélago de las Perlas. Anexó el primer alto y el último alto, que es la presencia privada del señor presidente. Aquí nos encontramos en el patio Andaluz Central, donde están las garzas. Ellas son alimentadas por filete, pescado y camarones, que se le coloca aquí en la Fuente de Mar. Ajá, sí, no te lo voy a comiendo. Pero cabe destacar que con las escuelas de todos, el mejor amigo del Dr. Benisario Porras, el poeta panamílico de Cáceres, le obsequió dos garzas que venían de la provincia de Darién y de allí se originó el nombre del Palacio de las Garzas. No obstante, recibe siete más, que entre todas representaban las nueve provincias de la República de Palma. Siete más de dos. Actualmente estas garzas representan las diez provincias que tenemos. También el poeta Ricardo Miró le hace un poema a las garzas cautivas del patio Andaluz en 1926, el cual nosotros tenemos un extracto del mismo plasmado en el mármol aquí atrás para que ustedes lo puedan apreciar. Actualmente tenemos dos garzas. Allá al fondo tenemos las jaulas, habitaciones de las mismas. Y bueno, ahí están las garzas para que las puedan apreciar. Ahora sí, ya se tomaron todas las fotos que se ven. Sí, ahorita. Discúlpame, esta es Magalí, usted ello. Magalí, mucho gusto. De nuevo. Magalí, mucho gusto. Maríasol. Maríasol. Mucho gusto. Bienvenido. Mi nombre es Rodríguez. Mario Diego, mi mamá. Sí, sí. Y Robin. Sí, te llamo. ¿En su fuerza? No, no, no. Sí. Es un buen libro. Este es el número siete. ¡Ah, el siete! Dios mío. Esta niña está codificada. ¿Se vieron las imágenes de luz? Te quiero compartir algo. Me pareció muy curioso cuando dice que el piso fue remodelado por un peruano. Ajá, correcto. Eso es muy bello porque todo lo que venga del Perú es Inca y es pensamiento originario y es muy bello. La concha de naca transmite mucha luz, mucha paz, mucha vibración. Es la energía del mar. Las garzas son una constelación del cine y es una representación simbólica espiritual de la paz. Sí, de la paz. Es todo el color. Tiene un ADN, algo uf, una vibración muy linda. ¡Qué palacio presidencial tan bello! Gracias. ¡Qué orgullo que ustedes estén en este lugar tan hermoso! Sí. Eso es lo que queremos, la vida. Siempre la paz. Sí, 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 sí. Sí, algo. Gracias, Elena. Ok, vamos a pasar entonces al Salón Paz. Ok. Ahora vamos a hacer la paz. Ok. Vamos a hacer la paz. Vamos a hacer la paz. Ahí va grabando. ¿Qué graba? ¿Qué graba? ¿Qué graba? ¿Qué graba? ¿Qué graba? ¿Qué graba? Bueno, sí, ahí va grabando. Vamos a andar y caminamos. Salón Paz. Tomate la paz. ¿Qué graba? ¿Qué graba? Esto fue escrito por un poeta muy conocido. De Panamá. Síganme, 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 síganme porque yo estoy filmando. Adelante, por favor, bienvenida, bienvenido a la Salón Paz. Aquí, en el lobby del Salón Paz, algunos expresidentes han dejado varios obsequios. Como por ejemplo, tenemos aquí este tapete o tapiz, que lo regaló la Colombia Hindu al expresidente, Ernesto Pérez Mayadari, en 1996. Síganme, 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 síganme. Síganme, síganme, síganme. Síganme, síganme. Sobre figuras religiosas se trata del amor entre dioses. ¿Qué? Oh. Bien. Acá también tenemos... Sí, está todo perfecto. Él morrió un granadero, un Kepi, lo obsequió el consulado de Argentina al expresidente Martín Torrijfán en el 2004. Y este Kepi es una réplica del que hizo el general José San Martín, el libertador de Argentina, Chile. ¡Ay, Dios mío! ¡Puro ADN que tiene que venir de Argentina, que es otra energía necesaria para este proceso! Ahí están todas las cosas, niñas. Todas las cosas están ahí. ¿Y tres lámparas? Sí, todas las cosas están ahí. Y son hermosas, las tres lámparas. Este Kepi se usaba para cuando habían batallas, tierras, exclusivamente para ellos. ¿Será mucho tener para dejar su baño? No, mi corazón. ¿Tú solamente me ha ido a tu debate cumplir? ¡No! Ok, aquí tenemos el traje típico nacional, ¿verdad? La collera, es la collera, una hermosa dama luciendo la collera. La collera colorada. ¿Sabe quién es el autor? Antonio Córdoba. Sí, muy hermoso. Eso estaba en el despacho de las primeras damas. Sí, al otro lado tenemos la niña Novegule, una niña indígena también, muy realista, de la comarca Nove. Sí, hermoso ese cuadro. Ricardo Urbica, autor. Y bueno, la virgencita Santa María la Antigua, la patrona de la ciudad de Panamá. Tres mujeres, las tres estrellas de Orión, ¿verdad? Una, dos, tres. Tres mujeres empoderadas. Las tres barcas de Cristóbal Colón, la niña, la pinta y la Santa María. Esta es la pinta. Esta pinta ahí. Sí, y la niña, ¿verdad? Y la Santa María. Y la Santa María. Ay, ¿qué? Ahí está todo. ¿Cómo ven los hologramas que ya les vi que iban a bajar? Están tal cual. Eso que la primera reunión en el Palacio de Presidencia era la paz mundial y estamos en el Salón de la Paz. Mira qué lindo, sí, es su prisma. Esa es la dama, el unicornio y el león. Este tapiz viene desde los 15, son varios. Es de Inglaterra. 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 Sí, el de Marat y que toma más los colores. Mira qué lindo. ¿Por qué no escucháis sobre esta? Viene de Inglaterra el tapiz, son varios. Ahí está la dama, aquí en este tapiz, la dama, el unicornio y el león. Ahí la dama y el león, la dama y el unicornio o la dama. Son varios, vienen del siglo XV. Incluso esos son los que aparecen en la película de Helfo Ter. Narnia. Ajá, sí. Estos son cosas celtas y druidas. Exacto. Imagínate toda la historia que va a ver. ¿Sí me gané un buen café? Sí, claro que sí. Sí me he aprendido la lección, ¿no? Sí, sí, sí. No me pueden cochar aquí en el Palacio de Presidencia. Sí, sí, sí. Ok. Gracias. Pésame en la cámara, amor. Pésame en la cámara solo. Gracias.